que tal amigos bienvenidos a este vídeo de hoy donde vamos a hablar acerca de esta nueva lámpara jardinera así que vamos con el vídeo amigos la importancia más grande de nuestra lámpara jardinera es que ésta ya cuenta con un panel solar y a su vez con una batería recargable internamente lo cual nos permite poder instalarla en cualquier jardín sin necesidad de un tomacorrientes a 110 voltios a su vez amigos por esta parte podemos notar que ya trae un soporte para poder ser sujetada donde esta parte se instala en esta otra de esta manera y a su vez este soporte se instala en nuestro controlador principal logrando así que lo que es nuestro panel solar pueda tener una inclinación perfecta para poder aprovechar los rayos solares aparte de esto amigos podemos apreciar que lo que es nuestro módulo principal tiene un botón de modo y un botón de encendido para esto vamos a encenderlo y pueden apreciar claramente que lo que son nuestros leds no encienden esto es debido a una función muy particular con la que cuenta nuestro control y es que automáticamente va a aprender cuánto detecte la oscuridad y cuando sea de día se va a apagar la iluminación por ejemplo vamos a tapar el panel vean ese es uno de los efectos vamos a poner otro efecto aquí está otro son varios efectos amigos y lo mejor de todo es que cuando el control principal detecta la luz del sol pues claramente se apaga automáticamente entonces amigos de lo único que se tendrían que preocupar es de poder instalarlo de la mejor manera porque automáticamente nuestro control va a encender y apagar las luces conforme al avance del día tanto día o noche y ahora sí amigos que les parece si vamos a instalarlo para ver qué tal se ve durante la noche esta iluminación automática además amigos que va a recalcar que lo que es nuestra lámpara jardinera cuenta con dos metros de longitud en cable para poder separar el módulo controlador y los leds porque a partir de que empieza el primer leds tenemos 10 metros de iluminación con únicamente 100 leds para poder dar el mejor resultado tal cual como se está viendo en el vídeo amigos de mi parte es todo soy jonathan criss y en nombre de su tienda suministros diamante les deseamos un excelente día a todos recuerden que si quieren saber más información en la descripción de este vídeo podrán encontrar el producto disponible para que lo puedan adquirir hasta la próxima